El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, se reunía con la alcaldesa de Ruidera, Josefa Moreno Moreno, porque ella le ha explicado los diferentes proyectos que pretende llevar a cabo en su localidad. Josefa Moreno le ha comentado a Caballero que una de las primeras medidas que tienen previsto poner en marcha es facilitar el acceso a las personas con capacidades diferentes y con movilidad reducida a la playa de la Perca, ubicada en la Laguna del Rey, y al Hundimiento, dos lugares que son muy transitados por su atractivo natural y su gran valor medioambiental. Le ha asegurado asimismo que los baños del Colegio Público Juan Aguilar Molina precisan una intervención urgente y también consideran necesaria, según ha explicado, la adecuación del aula infantil en el edificio principal del centro educativo con el objetivo de reunir a todos los niños y niñas. Otro de los proyectos que tiene en mente Josefa Moreno es abordar la adecuación del entorno del mirador, ya que recibe numerosas visitas y no está habilitada una zona de aparcamiento. Finalmente, ha trasladado a Caballero su intención de dedicar los 22.000 euros que le corresponden a Ruidera con cargo al Plan Extraordinario de Obras a la adquisición de luminarias de LED para el alumbrado público, ya que estima que es importante avanzar en materia de eficiencia energética. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.